Empieza un nuevo día, estamos en el quinto o sexto día de viaje, ya me voy perdiendo un poco. Estamos ahora ya en el ferry que nos va a llevar al siguiente destino, que es a la isla de Milos. Ya vamos a dejar Creta, que es la isla que tenemos aquí detrás. Y bueno, de ayer contar simplemente que devolvimos el coche en el aeropuerto de Heracleón, que es donde lo habíamos alquilado. Y hemos pasado la noche aquí, esta es la ciudad de Heracleón, esta que tengo aquí detrás. Hay bastante para ver en Heracleón, hay bastantes fortalezas, murallas, un poco como pasaba en Jania. Heracleón pues también tiene muchas murallas, tiene fortalezas, tiene algunos palacios antiguos. La ciudad de Nosos está aquí al sur a unos 5 o 10 minutos, que es una de las ciudades más antiguas de Grecia. Pero bueno, ya os contaré todo eso, espero que podamos dedicarle un día a la vuelta, porque volveremos aquí. Contar simplemente que ayer, mirad, pasan los aviones por aquí encima. No sé si va a haber. Ahí va. Porque el aeropuerto está pegado. Nada, decir que ayer dejamos eso, el coche en el aeropuerto de Heracleón para venir hasta el hotel que teníamos en la ciudad. Quisimos coger un taxi, porque íbamos con todas las maletas, era tarde y tal. Y dijimos, bueno, va más cómodo y cogemos un taxi. Fuimos a la terminal, porque está al lado de donde los coches. Y cogemos un taxi y nos dice el tío, ¿a dónde vais? Y le decimos a Heracleón, a la ciudad. Y el tío empieza a murmurar en griego y nos dice, oye, ¿y por qué no cogeis el autobús? Es que solo cuesta un euro hasta la ciudad y no tarda nada. Y yo en plan, pero vamos a ver, ¿no eres taxista? Pues llévanos donde te decimos, ¿no? No es tu trabajo. O sea, imagina que todo el mundo, en vez de coger taxi, coge el autobús. Tú no tendrías profesión, ¿no? O sea, se ve que para él no es conveniente traer a gente a la ciudad, porque le saldrá, no sé, igual tiene que hacer mucha cola en el aeropuerto de taxis para hacer una carrera que igual no sale a cuenta. No lo sé, pero vamos, me hizo gracia porque nos dijo eso. Y luego el tío todo el rato enfadado, murmurando en griego, seguramente insultándonos a nosotros y a nuestra familia. Que nada, ya dormimos en el hotel, no grabé nada porque simplemente fuimos a dar una vuelta por donde las murallas, pero ya era tarde y lo que fuimos fue ir a cenar a un sitio que estaba muy bien, que se llamaba Dish. Es un sitio que está al lado de una iglesia muy conocida de aquí de Heracleón, una antigua iglesia que se puede visitar. Y es un local así como moderno, con un ambiente así muy chillado, la verdad es que está muy bien. Comimos como unas pitas con pollo que tenía como una salsa, bueno, unas especias de cajón. Y un pollo, una pechuga de pollo con salsa como con gravy y puré de patata. Estaban muy buenos y la verdad es que toda la comida estaba súper rica y de postre como una tartaleta de frutas exóticas con un helado de chocolate caramelizado. Estaba todo increíble. El problema es que no teníamos mucho hambre y terminamos a reventar, pero estaba todo súper, súper bueno. Así que os recomiendo el sitio este, el Dish. Si queréis probar algo así, también tiene mucha comida griega, pero que sea así un rollo más moderno, pues tenéis esa opción. Y nada, me estoy enrollando mucho, perdonad, pero también pues eso, contar que ahora hemos venido ahora al ferry que nos va a llevar a Milos. Son cinco horas desde aquí, desde Creta. Son ahora prácticamente las 10 de la mañana, que es cuando sale y llegaremos allí a las 3 de la tarde. Y entonces, bueno, pues estas cinco horas eran para descansar un poco aquí en el ferry y ver un poco las vistas desde aquí, desde cubierta. Y nada, comentar que por lo menos en 2021 lo que necesitáis para entrar es, por un lado, nos han pedido, Lo primero, la gente de seguridad nos ha pedido el certificado COVID, o sea, de vacunación, de que tenemos las dos dosis, y si no, un test de antígenos o PCR, etc. Después os piden unos formularios que hay que rellenar, que os lo envían cuando cogéis el ticket de ferry, o si los cogéis aquí en persona, os mandan unos formularios que hay que rellenar diciendo que no habéis tenido en los últimos días COVID, no habéis estado cercanos a personas que hayan estado contagiadas, etc. Ese formulario también es obligatorio, y luego el propio ticket del ferry, de que ya os lleve a su destino. Entonces, son tres filtros que tenéis que tener esas tres cosas. Lo digo, igual otro año, estoy viendo esto en el 2023, y ya no hace falta nada de eso, únicamente con el ticket ya vale. Pero a día de hoy, en 2021, en agosto de 2021, todavía hacen falta esas tres cosas, y todo excepto el formulario de rellenar, ese lo tenéis que entregar en mano, el certificado COVID de vacunación, o los TS, más el ticket del ferry para llevaros a vuestro destino, eso lo podéis enseñar en el móvil. Pero el otro, tenéis que entregarlo en mano, así que tenéis que, si lo hacéis en casa, tenéis que imprimirlo, rellenarlo a mano y entregarlo aquí. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado ya a la isla de Milos, que es una isla muy pequeñita, que hay aquí cerca, bueno, más o menos cerca de Santorini, al norte de Creta, y han sido eso, cinco horas de ferry, hemos llegado y hemos ido directamente al sitio donde nos vamos a alejar las siguientes tres noches, que son los apartamentos de Tina, Tina's Apartments, que la verdad es que está bastante bien, al final es un apartamentito pequeñito, donde hay un pequeño fuego, una pequeña cocina, y suficiente, hay acondicionado, dos camas, una ducha, no necesitamos nada más. Y luego, según hemos dejado las cosas en el hotel, hemos ido por el coche, el coche que hemos alquilado estos días. La compañía con la que hemos alquilado es Melian's Cars, que había leído en algunos blogs que recomendaban esta compañía en concreto. Entonces nos han dado un Fiat Panda, que es un poco 4x4, no llega a ser del todo, pero bueno, es un poco, tiene mejor tracción que un utilitario. Entonces, bueno, hemos alquilado un coche ahí para tres días, y luego el chico nos ha dicho que nos había venido a buscar al ferry, o sea, que había venido con mi nombre a la salida del ferry, para ir a recogernos. Yo la verdad es que no me he fijado, y le he pedido perdón, no sabía que nos tenía que venir a buscar, pero bueno, entonces, si vosotros alquiláis o reserváis un coche con esta compañía, yo creo que muchas de estas que hay en Milos, y en otras tantas islas, porque ya lo había visto en Mykonos, me parece, cuando estuve hace 9 años, este tipo de empresas y muchos hoteles os van a buscar. Si están alejados del puerto, os van a buscar, entonces tienen el transfer gratuito, así que fijaros o pedidlo para ver si os pueden llevar. Y nada, hemos cogido el coche y hemos empezado ya a visitar la isla. Lo que os decía, Milos no es una isla muy grande, tiene muchos puntos para visitar, tiene bastantes playas que no son enormes, como en otros sitios, son playas muchas veces pequeñitas, de pueblos de pescadores, pequeñas calas, una son de arena, otra son de piedra, hay un poco de todo. Pero entonces aquí, aparte de las playas, también es muy conocido los pueblecitos de pescadores, las casas así blancas, ya más tirando a lo que se espera en Santorini, Mykonos, Paxos, todas estas islas tienen una arquitectura bastante similar. Y bueno, hemos venido ahora, para empezar la visita, queríamos ir a un punto que estaba con bastante gente por la hora que era, así que seguramente intentaremos ir mañana a la mañana, madrugaremos para ello. Y hemos venido a un pueblecito que hay al noreste, que se llama Polonia. Aquí hemos venido a comer, hemos ido directamente a comer porque nos moríamos de hambre, porque no habíamos comido desde la mañana. Hemos ido a un restaurante que se llama James Mead, y entonces está bien, si buscáis algo de carne y tal, pues la verdad es que se come ahí muy muy bien. Hemos comido unas brochetas de cerdo, que están muy ricas, con patatas, y luego también un plato de pasta carbonara, y luego de postre un soufflé de chocolate. La verdad es que está todo muy muy bueno. Y nada, y hemos dado ahora una vuelta por Polonia, por el pueblecito este, que es eso, un pueblo, pues como todos de esta zona, un pueblecito muy pequeñito, que tiene una pequeña playa, es muy pequeñita, pero bueno, ahora no hay mucha gente, entonces está bastante bien. Y tiene unas vistas muy bonitas de las distintas casitas que están en esta zona. Entonces, pues es recomendable como un punto a visitar. Y ahora hemos estado un rato por aquí dando una vuelta, y lo que iremos será visitar un par de puntos más que hay por el noreste de la isla. Y luego ya según visitemos otro pueblecito que hay aquí cerca, pues seguramente ya nos vayamos moviendo más a la zona oeste, porque son también las 6 de la tarde, entonces también se va acercando el anochecer. Entonces será un sitio mucho mejor para ver el anochecer con pueblecitos que veamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido ahora hasta Clima, es un pueblecito de pescadores que hay en esta zona del noroeste de la isla de Milos. Y es un pueblecito muy muy pequeñito, para venir aquí tenéis que bajar una carretera serpenteante de un único carril, así que tenéis que bajar con cuidado. Y llegáis a un parking que luego al anochecer se suele llenar de bastante gente que viene a ver el anochecer, a hacer fotos y tal, porque es muy característico, porque este pueblecito está así contra el mar, y está lleno de casitas de colores, sujetadas por estacas de madera y tal. Y la verdad es que es súper súper bonito, y entonces merece mucho la pena que vengáis en algún momento del día. El anochecer tiene la parte especial esa, de cómo brillan los colores con los últimos rayos de luces del día. Pero bueno, en cualquier momento que vengáis va a merecer mucho. Y nada, así que ahora vamos a hacer unas fotillos por aquí, y vamos a ir yendo otra vez hacia el centro a dar una vuelta de noche. ¡Gracias! 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 Estamos terminando el día en Adamantas, que es el puerto, el pueblo con el puerto donde atracan todos los ferries, y donde se aloja la mayoría de gente, el 70-80% de la gente que se aloja en Milos se aloja aquí. Y tampoco es mucho, o sea, no es muy grande, y básicamente lo que tiene es restaurantes y tiendecitas de souvenirs y poco más. Entonces, bueno, está bien para dar una vueltecita a la noche, pero tampoco perdería mucho tiempo en ello. Es un buen punto para alojarse porque es como queda bien de camino, o sea, queda como a mitad de camino de muchos de los puntos a visitar. Hay otros sitios que pueden ser más bonitos para alojarse, pero también sube el precio, como si os alojáis en placa o incluso en clima, donde hemos anochecido hoy, os podéis alojar en esas casitas de colores. Entonces, no sé cuánto costará, pero seguramente será bastante caro. Entonces, esta zona es también de las más económicas y donde están también todas las empresas de alquiler de vehículos, de motos, etc. Entonces, bueno, pues por esos motivos es buen punto neurálgico para alojarse. Así que nada, vamos a dar una vueltecilla más por aquí, vamos a tomar algo y cerramos ya el día por hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!